Música Amigos, aunque no lo crean, todavía no se resuelven los problemas en la Alameda Chabuca. Ya me dijo el alcalde. Tranquilo. Si no lo resuelves esta semana, vamos a tener que tapear la Alameda. Con puro ladrillo. Y se van a quedar sin soga y sin cabra. Y como yo no quiero eso, voy a vigilar atentamente el comportamiento de los cómicos ambulantes. ¡Gracias! 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 Chato, 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 chato. ¡Chato, chato, chato, chato! ¡Chato, por favor, Pei! ¡Dime! ¡Vendeme tu llamero para que lo veas! ¡Esto sabe, señor! ¡No me compadre! ¡No me compadre! ¡Sabe con el chato, Pei, hermano! Don Chorri, la última. Sí, la última. Dime, ¿cuál es? Estoy fracasando con los poemas. Pero de hoy día, de hoy día voy a llevar a una chica. De hoy día vas a llevar a una chica. Hoy día voy a llevar a una chica. ¿Hoy día quiere salir con chica sí o sí? Sí o sí, por favor. Ya, ¿te la busco o no? Búscamelo. Ya, a ver, vamos a ver. Una chica bonita. Una chica bonita, una chica bonita. Ahí está. La única. Ya. Ya la encontré, compadre. La encontró. Hasta que un hembrón. Esta germa viene toda la semana, compadre. ¿Un hembrón? Sí, por mi madre. Yo creo que esta germa se te ha templado, compadre. Ella viene para irse contigo. Pero tú no hablas los poemas mal. Tienes que hablarle un poema. Mira, como es un agujerón de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su figura. Me estoy en un hembrón, Pei. Mándate, chato, ¿está bien o no? La que está acá. Amiguita, vas a ver su enamorado por dos minutitos. Hoy día sí. Hoy día sí. Sí, dos minutitos nada más. Mi flaca, Pechón. Pero mi flaca, Pechón. Préstame la pecho, chera. Préstame la pecho, ¿no? Préstame. Tú tienes un montón, Pechón. ¡Estamos bien, la gente! ¡Estamos bien, el flaco, el gordo! ¡Oh, yo lo conozco, este gordo, compadre! ¡Claro, sí! ¡Mayimú, Mayimú! ¡Claro, no, Mayimú, mi compadre! Él estudió para sacerdote. ¡No! Pero no terminó, se quedó el cerdote. Escúchame, compadre. Dos minutitos nada más. Listo, un poema. Señorita, con esa hermosa, linda mirada. ¡Ocupa toda la vereda! ¡No, no, no! ¿Cómo vas a hablar así? Ocupa toda la vereda. Está bien que esté esta cuchis, pero no, compadre. ¡Oscucha, compadre! Tiene que ser un poema bonito, Pechón. Es una germa bonita. Ahorita esa margui te mete un peo esa germa para... ¡Escuche! ¡Mejor ella no! ¡No, no, no! ¡Vamos a buscar otra! ¡Mejor ella no! ¡Ven para acá, viene para acá otra! ¡Ella no cae! ¡La vio! Esa gringuita que está arriba, mira a ver. ¡No! Ahí está, con su cabeza que parece un árbol, compadre. ¡No, no, no! ¡Ya, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A la chica, amiguita, dos minutitos nada más! ¡Sí, a mí me encanta! ¡Ay, me encanta! Y a veces a ella le encanta, mira a ver. Escúchale, vas a decir, ¡Señorita, su corazón para mi corazón es un cráter en erupción que le endocionan así! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Señorita, su corazón para mi corazón es como un catre sin colchón! ¡Ay, qué te pasa! ¡Es un maquillado! ¡No le des propina, no le des propina! ¡Ay, cachito! ¡Educca bien a tu tortuga, pescada! ¡Está mal, pescato, siempre es flan! ¡Mira, ¿saben qué, señores? ¡Entonces dejamos, señores, de hacer chistes y nos volvemos magos! ¡Ya, ya, ya! ¡Los magos, claro! ¡Magia, magia, 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 magia! ¡Pero necesitamos uno que nos presente un presentador! ¡Yo, yo, yo! ¡Tú, ahí estás listo! ¡Preséntanos, compadre! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengan ustedes un buen... ¡Buenas, cachay! ¡Buenas, cachay, compadre! ¡Claro! ¡Tengan cosas! ¡Que sea presentador, compadre! ¡Voy, primera vez que salgo en tele y me mata, cuñado! ¡Tengan ustedes un... ¡Tengan ustedes un buen... ¡Y la voz de Barney ha chorado! ¡Tengan ustedes muy buenas noches! ¡Hasta que huele rico, compadre! ¡A este... ¡Hasta que una alejía brava, compadre! ¡A este show de magia internacional! ¡Con ustedes, el mago Chorri! ¡Con su otro mago, el cuy! No, 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 medio mago, medio mago. O sea, magia y media. ¡No, no, no! ¡Soy kiwi! ¡El mago Kiwi! ¡Magia, magia, 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 magia! Comenzamos con la magia, vamos a hacer magia. Tenemos por acá un casino. Luego te toca a ti, Chato. ¿Ya lo me preparo? Ahí está. Sí, ahí está. Listo. Tenemos casino por acá, hermano, para poder hacer magia en cantidad. Agarramos, decimos a la una, a la dos, a las tres. Desaparece, desaparece y vuelve a aparecer por abajo. ¡No, no, no, no! Uno, dos y tres, ahí está. Desaparece y aparece por su oreja, compadre. ¡Uy! ¡Uy, la magia! ¡Un aplauso para el señor! ¡Aplauso! ¡Y ahora el Chato también con su magia! ¡Buena, mago Chorrini! ¡Ahí está! ¡Ahí está, el otro mago! ¡Ahí está! ¡Que aparezca su tamaño! ¡Que aparezca! ¡El otro mago! ¡Miren la magia que va a hacer! ¡A la magia que va a pensar que va a sacar un conejo! ¡Miren bien! ¡Miren bien! ¡Esperá, magia, que aparezca tu estatura! ¡Miren bien! ¡Lo voy a hacer con ella! ¡Con ella! ¡Mirale con ella! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Se me ha prendido! ¡Cuidado, porque ahora que está! ¡Mosca! ¡Cuánto en tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Kiwi, kiwi, 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 kiwi! ¡Ahora voy a hacer mi magia yo! ¡Observen a todo el público! ¡Lo que están acá, lo que están acá y lo que están acá! ¡Acá tengo dos dedos y acá tengo un dedo! ¡Digo a la una, a las dos y a las tres! ¡Pasa y pasó, señores! ¡Increíble! ¡Lo máximo! ¡Tenemos magia en cantidad, señores, para pagarle ocho! ¡Es magia, compadre! ¡Tiene que estar un sí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ya! ¡Ahí se va, ahí se va, ahí se va! ¡Listo! ¡Va a ser magia la serpentina! ¡Va a ver ese tu jacuzzi! ¡Vamos a ella! ¡Se la ha prendido! ¡Se la ha prendido! ¡Suego mi flaca! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, porque eres cochina! ¡Cállate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡El aplauso para el mago! ¡Aquí está! ¡Sí, aguanta, aguanta! ¡Sí, ahí está! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Ah, por todos lados tiene! ¡Sí, ahí está! ¡Yo pensé que era aceite de avión! ¡Va, va! ¡Que no, mentira, mentira! ¡Oh! ¡Qué buen mago! ¡Listo! ¡No, ya no hay más! ¡Ah, dale, ve! ¡Ah, dale, ve! ¡Y ahí se sale! ¡Ah! ¡Se está acabando de la olla! ¡Se está acabando de la olla! ¡Se está acabando de la olla! ¡Sí, señores, el aplauso! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! Y ahora para terminar señores Voy a hacer una magia extraordinaria Porque yo vengo de familia de magos Mi abuelo mago Mi tatarabuelo mago Mi papá recontra mago Claro, mi papá cuando yo nací Hizo la mejor magia, se escapó de la casa Desapareció Pero ahora yo voy a hacer del público Que alguien se vuelva mago también La señorita Usted tiene que adivinar Hay más en su sitio Lo único que tiene que hablar fuerte La caja marquina ¿Qué cosa dice acá? ¿Sabes qué cosa dice? ¿Sí o no? No, ahí está Señoras y señores ¡No! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señores! Ahora ha llegado el momento De la colaboración Tienen que colaborar Colaborense, señores ¡Ahí estamos bien! ¡Gracias! 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 No estás obligando al público a darte más dinero de lo que mereces. No, 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 lo justo nomás, él también está pidiendo lo justo. Ya no pelees ya. Sí, segundo el tamaño. No, no, no. Está bien, todo está bien, Rambito. No los estamos... No, 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 no. Él pide billetes porque es más grande y le damos moneda nomás. Todo está por ahí. Todo bien, entonces. Está que molesta la señorita, la señorita sí está en la moneda. No, no, no. Muy bien. Váyanse, soplón. No se olviden que estoy observando. Sí, yo sé, yo sé, Rambos, no, no, no hay ningún problema. Ya, señores, ahí nomás, ahí vamos a salir. Está chacando, ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ya viene nuestra segunda parte. ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Pero aparte de contar chistes, aparte de hacer magia, también somos grandes acróbatas. Unos grandes saltarines. Sí, saltarines. Yo voy a poner mi mano acá, el chato viene. ¡Salta, puta! ¡Salta, salta! Y luego yo lo muestro, se muere dos, tres vueltas y cae parado de lengua. ¡Tres vueltas en el aire! ¡De lengua! ¡De lengua, para ahora vamos a ver, para ahora vamos a ver, para ahora vamos a ver! ¡Miren bien! Sí. Por favor, ojo, ojo, una cosita. A todos los niños les pido que no hagan esto en casa. Es peligroso. Solamente hacen personas grandes. Sí, nada más, por favor. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un poquito más abajo! ¡Buena! ¡Échale el EDT! ¡Un poquito más abajo! ¡Échale el EDT! ¡Un poquito más abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡A la una, a las dos! ¡Y ala! Pero, señores, antes vamos a vender los turrones. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No sean malos! ¡Ve los turrones! ¡No sean malos! ¡Turrones! ¡Recién las pedido plata! Sí, pero vamos a vender unos cuantos turroncitos. ¡Nada más! Sí, sí, tú tranqui. Escúchame, tú... Tú tranqui, tú tranqui. Así que relájate. Acá nadie nos va a votar. Acá nos van a votar. No nos van a votar. ¡Pá eso! ¡Me traes de figura! Acá nos van a votar. Yo ya he venido, me han votado. Tú eres cerco, ¿no? Tú eres bien cerco. No te van a votar conmigo. Relájate. Pero no van a votar. Yo no sé. De verdad no me van a votar. ¿No te van a votar? Ya. Mira, pero antes de... Tenemos que llamar a todo el público que se haya al frente. Yo, yo, yo. Yo sé que la gente acá es sábacachismosa. Ya. ¡Señores! ¿Qué fue? ¡Vengan! ¡Hemos venido de la selva! ¡Traemos una culebrita! ¡La vamos! 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 ¡La culebrita! ¡La culebrita! ¡La culebrita! ¡La culebra! ¡Vamos a sacar la culebra! Ya. Escúchame, escúchame. Ya. Ya sea la gente acá. Preséntame al toque. Vamos a presentar primero. ¿Son pareja? ¿Ah? No, no, no. No, no. Somos amigas. ¡Para, para! Lo que pasa es que trabajamos... Yo he preguntado si son parejas de trabajo. ¡Por eso! ¿Por qué se escuchan? Somos amigas de trabajo. Ya, ya, ya. Escúchame. Preséntame. Le conozco muchos años por atrás. Preséntame. Habla bien. Muchos años hacia atrás. Por eso la gente malinter... Escúchame. Preséntame de una vez. Ya. Te voy a presentar. Ya, ya. Tú vas a ser una chica bien mamacita. Yo voy a ser una chica reality. ¡Oh, qué bueno! Una chica bonita, simpática. Ya, ya. Yo te presento. Tú me presentas. Señoras y señores. Sí está. Vamos a presentar a esta chica guapa, hermosa. Mírala bien. Pierna de Melissa. Cintura de Cachaza. Brazo de Bruno de la Horna. Pecho de Michelle Zoyfer. Y la cara de la chilindrina de Huacho. ¡Ve acá! Preséntame, bonito. ¡La chilindrina de Huacho! Preséntame, bonito. ¡Ah, bonito! Claro, para que la gente después no diga nada. Está cuadrando, está cuadrando. Preséntame como me encuentras en las redes sociales. ¡Ay, ay! Promocionando. Ajá. Mírala bien. Ella es Dayanita Chow. No. Encuentren en el Facebook como Dayanita Chow. En el Instagram, Dayanita Chow. En el TikTok, Dayanita Chow. En el OnlyFans, Dayanita Chow. Ya. En la Renier, más Orlando 50. ¡Ah! 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 Yo te voy a presentar, yo te voy a presentar. Yo te voy a presentar. ¡Orlando! 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 Yo te voy a presentar. Yo te voy a presentar. Ya, pero a mí preséntame, bonito. Ya, ya, ya. Con un pata, muy papacito. Bien, papacito, ya. Señora, sí, señora. ¡Ay! ¿Qué pasó? Era el muchacho que está acá. Ya, amigo, por favor. Ya, así nomás, ya. Señoras y señores, vamos a presentar a este galán, papacito. ¿Cuántas mujeres gritan? ¿Cuántas mujeres se alocan? ¡Ay! ¡Qué feo era esa! ¡Ay! 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 Ya, tú me digas, tú me digas, tú me digas. Tiene que presentarme bien, pues. Ya, tú me digas, tú me digas. Él tiene los brazos de Fabio Agostini. El pecho de Rafael Cardoso. ¡Choc! La cintura de Nicola Porchera. La pierna de Jaco Eskenazi. Y el hoyoquito de Cristian Dominguez. ¡Ay! 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 No, no, no. Nayana, piensa que me está haciendo quedar mal. ¿No hay algo más grandecito? Háblate, doy el mío. ¡Ay! 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 ¡Mi zapato! 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 ¡Qué buena! ¡Más! 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 Hay que preguntar al público qué quiere que hagamos canto o baile. ¡Canto! ¿Qué es lo que quieren que haga Dayana? ¡Que cante o que baile! ¡Canto! 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 Por aplausos. Un ratito. Vamos a hacerlo por aplausos. Hay gente que de repente quiere que ella cante, va a cantar, ustedes aplauden. Ya. Los que quieren que baile, ustedes aplauden. ¿Está bien o no? ¡Aplausos a los que quieren que baile! Nadie. Nadie. Nadie quiere. Los tiktos están de... ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Eso está mal! ¡Es que no quiere! Entonces saca un cuate para que anime. Para que cante. A ver, ¿qué? ¡Aplausos para los que quieren que cante! ¡Sí! ¡Escúchame! Tienes que buscar un animador. Un animador, pero que tenga las características. ¿Pero tú crees que quieran salir? ¡No! Acá hay animadores buenos. Que tengan las características, que tengan la presencia, que tengan la altura. Más o menos como... Amigos, súbete la mascarilla, por favor. ¡Es su barro! 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 ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Acá, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Este es morenito? Sí. Amiguito. Dime mano. Apóyanos un ratito, hermano. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Fanti! 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 Escúchame, papi. Dime, papi. Relájate, papi. Tú tranquilo. Si somos hombres los tres. ¡No hay nervios! ¡No hay nervios! ¡No hay nervios! ¡No hay nervios! Explícale lo que tienes que hacer. Escúchame, papito. Lo bonito, como yo vengo de Piura, vamos a revivir acá una orquesta muy conocida. Ella va a cantar. Tú lo único que vas a hacer es decir, señoras y señores, presentamos para el Perú y el mundo, Corazón Serrano. Nada más. Ya, listo. Nada más. Tienes que hacerlo bonito. Ya. Yo voy a hacer... Pero, señores, un favor bien grande. Nos pueden colaborar. ¡Uy, empezó! No, yo voy a cantar. Vamos a cantar. Sí, sí, sí. Vamos a cantar. Sí, sí, sí. Señores. Para mí. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¡Lárgate, compadre, Nicky! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! Escúchame, por favor. ¿Qué cosa? ¡Lárgate, no caigas! Oye, tú no te metas, ¿ah? Quiero que me dejes trabajar solo 20 minutos. Sí, sí, amiguita. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama? ¡Lárgate, compadre! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Te chorreteaste! ¡Se chorreteó! ¡Se chorreteó! ¡Se chorreteó! ¡Se chorreteó! ¡Se chorreteó! ¡No le pones balón! ¡Vamos a trabajar! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que esa germa antes ha sido mi costilla, compadre. ¿Ah, sí? Sí, antes. Si no, que antes yo la conocía. Atrás, compadre, éramos chocheras. Jugamos fútbol, compadre. ¡No voy a hablar! ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¡No te quiero ver, compadre! Sí, sí, sí. Yo solamente quiero que me dejes espacio 20 minutos. ¡Voy! ¡Voy! Mira, yo te voy a слово. ¡Oh, holy, holy! ¿Qué vas a ir o no? ¡No me voy pe, no me voy! ¡No te vas a ir! ¡속adre, compadre! ¡Yo soyто burano, soy ter mor Agora! ¡Iba a quedar acá! ¡Ah! Ya irés Labscraft. ¡Ah, ya, ya! Ahorita vas a ver, compadre. Tu no conoces, compadre. ¿Quién es el que manda acá, compadre? Yo no estoy solo acá. Ahorita vas a conocer al mono, compadre. No le tengo miedo al burro, le voy a tener miedo al mono. ¡Dáme, López, trámele! ¡Ahorita vas a ver mono! ¡Dáme, López! ¡Mono! ¡Mono, es mono! ¡El de naranja, mono! ¡El de naranja, es el rey! ¡Aló! ¡Mono, mono! ¡Está de madurarse, mono! ¡Mono, es rey! ¡Alsí mono! ¡Ahora dime, te vas o no! ¿Te vas a ir? Ya, ya, amigos, si nos vamos a ir. Ya, después de mí, mi gente, compadre, después de mí. Señores, 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 ya nos vamos a trabajar. No los quiero ver, compadre, que sea la última vez, compadre. ¡Ay, ya, chiquillos! No te quiero dar acá. ¡Mente, compadre! ¡Te largas de acá, compadre! ¡Ya, ya! ¡Te voy a juntar a las señores! ¡Vamos a disfrutar! Ahora sí vamos a empezar con el truchocito. Ahora sí, pero solamente pedimos aplausitos. ¡Hasta más, hasta más, hasta más! ¡Hasta más! ¿Sabes qué, señores? Ahora sí vamos a hacer show durante una hora y una hora nos vamos a pedir colaboración. ¡Cocérese! ¡Cocérese! Conchita, chumachita Apoyen al abuelito Ustedes apoyan al abuelito Y yo trabajo gratis ¿Y tú no tienes nietos, hijos, que te vengan a ayudar? ¿Nietos? Sí, tus hijos. No, no tengo nietos. Oiga, vos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Aguanta, 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 aguanta. Esa voz, compadre. ¿Qué pasa? Yo esa voz la he escuchado la vez pasada, compadre. No, te paré. Tú me estás enganchado. ¡Estás loco, compadre! ¡Lárgate acá! ¡Lárgate acá! ¡No te quiero ver! Pero yo también tengo derecho a ganarme la vida. ¡Lárgate, compadre! ¡Lárgate, compadre! ¿Que tú has comprado este lugar? ¡Juntos hasta las tres, lárgate uno! ¿Que tú has comprado este lugar? ¡Lárgate, compadre! ¿Te vas a ir o no? No, no me voy a ir. ¿Por qué? ¿No te vas a ir? No me voy a ir. ¡Mono! Hay que llamar el chat. Llama al moda. Me vas a asustar. Ahí van a dar cuenta. ¡Mono! 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 ¡Acá, mono! ¡Acá! ¡Acá, mono! ¡Acá! Ahí vas a ver. Ahí está. Ahí está duro. Eso es. Dale duro. Dale duro. ¡Más duro, más duro! ¡Dale duro! ¡Albájate! ¡Ey! Ahora sí, compadre. Escucha, yo iba a trabajar. ¡Ahora sí, no me hiciste, compadre! ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Hablas tú? ¿O hablo yo? ¿Hablo yo? ¿O hablas tú? ¿Hablas tú? No, mejor hablas tú, compadre. Escúchete. Con el chaucito. ¡Ey! ¿Hablo yo? ¿O hablas tú? ¡Oh, Dios! No, mejor hablas tú. ¡Hablo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer mucho. ¡Sí, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Un aplauso! ¡No me den, por favor! ¡Paris ante el parís venimos! ¡Se puede saber! Yo quería estar con los churros de la risa mientras acá para que me pierda. ¿Por qué no están trabajando, Dayanita? Rambito, lo que pasa es que el viejito que está al frente no se ha botado. ¡Una rata idiota! ¿Qué pasa? ¡Se han botado a Rambos y le han pegado a él, Rambos! ¡El mono, Rambos y le han pegado a él, Rambos y le han pegado a él! ¡El TikTok de un personaje! ¡Sí! ¡Tú te cambias y traemos esa gente! ¿De qué me tengo que ir? ¡De la chilindrina! ¡De la chilindrina! ¡Ah, no, no, perdón! ¡Rambos, Rambos! ¡Rambos, Rambos! ¡Apóyalo, Rambos! ¡No seas malo! ¡Apóyalo, Rambos! ¡Para que conozcas al mono! ¡Ya, está bien! ¡Para que conozcas al mono! ¡Todo sea por ayudarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, métete, métete! ¡Métete, Rambos, métete! ¡Métete! ¡Toma, toma, toma! ¡Para que la gente venga aquí! ¡Wé! 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 ¡Díta más! ¡Wé! 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 ¡Mira! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Mira, yo te he soportado porque eres mujer, ¿no? Bájale la mano, señor. ¿Y tú también? ¿Qué pasa, señor? ¿Queremos trabajar? Estamos trabajando y no nos vamos a mover de aquí, estúpido. Pues a mí no me vengas acá, ¿qué? Con cuchillo, yo no tengo miedo al cuchillo, compadre. Escúchame, tú no te vas a ir de acá, vas a perder, ¿ah? ¿Por qué voy a perder? Hoy, chilindrino, escúchame, mírame. Ahorita yo voy a traer al mono y te va a costar caro, compadre, ¿ah? Ese es el mono. ¡Táilo al mono! ¡Mono! Ahorita vas a ver. ¡Mono! ¡Mono! ¡La chilindrina, mono! ¡La chilindrina! ¡Dale duro! Sí, que tú eres el famoso mono. Dale, mono, dale. Que tú eres el abusivo. Sí, ahí está, mono, mono. Ahora vas a conocer a mi mono. ¡Mono blanco! ¡Ataca! ¡A él! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Ustedes sigan disfrutando de la chilindrina. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!